¡Que venga pa'ca arriba! ¡Que venga pa'ca arriba! ¡Que venga pa'ca arriba! Aquí en Lila Plaza. A la virga! A la virga! Cuando vengamos acá ojimos, cuando vengamos acá ojimos. ¡Gracias! Así dice la mesa roja del día de hoy, gran balacera se suscitó en el puerto de Veracruz, quedó grabado en video, dejó un muerto y una herida fue la mañana del día de hoy. Así es, la mañana de hoy se registró esta balacera en la colonia Río Medio 2, allá al norte del puerto de Veracruz, una camioneta blindada fue acribillada, se encontraron más de 100 casquillos percutidos en la zona, una persona muere, otra persona resultó herida, así que la violencia a todo lo que da en Veracruz. Así es, desafortunadamente, bueno, pues aquí en lo que es la zona norte, estas balaceras que consecutivamente están sucediendo y bueno, pues ahora tocó en este lugar en el puerto de Veracruz. ¡Gracias! Pero principalmente, felicidades a la mesa roja. Hoy estamos cumpliendo cinco años de transmisiones ininterrumpidas. El único, el único programa de este tipo en la zona norte con este tiempo, Toño. Pues yo creo que en todo Veracruz y de los pocos que quedan en México, porque desde que empezó el streaming a través de Facebook, de Twitter, algunos ya hasta las mismas plataformas lo han dejado de ofrecer este servicio. Nosotros desde el inicio empezamos a hacer transmisiones en vivo, vía Facebook Live y otras plataformas y hasta el día de hoy, pues seguimos a pesar de que muchos, pues no aguantaron el ritmo. Así es, antes que nada, bueno, pues gracias a Dios y gracias a todos ustedes, porque sin ustedes el público no seríamos nada. Gracias por sus comentarios, por compartir, por darnos like, por seguirnos. Y bueno, más que nada, gracias a todo nuestro público, porque gracias a ustedes seguimos adelante celebrando los cinco años de la mesa roja. Y bueno, pues vamos con la información pese a boicot de los maestros. El Baester Gordillo contrae nupcias en Oaxaca. Y bueno, pues vamos con la información pese a todos ustedes, porque gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, 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 gracias ¡Gracias! Bueno, pues así la boda, el boicot en contra de la maestra Elba Esther Gordillo, pero finalmente triunfó el amor. Así es, se casó con el abogado Luis Antonio Lagunas al anochecer del sábado y según dio a conocer su yerno Fernando González, presidente de la Agrupación Política Redes Sociales Progresistas, Gordillo celebró su boda en el Jardín Etnobotánico ubicado en el interior del ex convento de Santo Domingo, ahí en la capital de Oaxaca. Y bueno, pues ahí le cayeron los maestros de la sección 22 del CENTE y bueno, pues con el correr de las horas así se puso, pero ella bailó su vals de Barry White. Pero a ver, sé que me da una duda, ¿verdad que no es por conveniencia este matrimonio? No, es amor y ya estamos en el Día del Amor y la Amistad, por eso se casó antes del 14 de febrero. Yo creo que ese amor se está sintiendo ya mucho en México, porque ya ves la esposa del hijo del presidente López Obrador también se enamoró y lo mantiene. Entonces amor, 100%. Amor, 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 híjole, lástima que no estoy tan panzón, también debiera estar más feo y así yo creo que sí me conviene con, sí, una millonaria. Una millonaria que te mantenga, que te ponga una casa en Houston y te tenga a gusto. Pero la otra cara de la moneda ahorita es Lupillo. Sí, Lupillo, bueno, el Nodal. Y Lupillo ahorita está contento y feliz. Es una de las notas que vamos a tener más adelante. Vamos a hablar de eso entonces. Les tenemos toda la información. Todos los chismes de la farándula. De lo que pasó en ese rompimiento de fin de semana entre Nodal y la Belli. Qué linda. Pero mientras vamos a más información. Pareja dispara para asaltar combi. Sucedió en Tultepec. Todos ven, celular y cartera. Dame la cartera, dame la cartera, dame la cartera. Te doy un balazo, verguero. Rápido, quiero la cartera, rápido. Vamos a instalar tu cartera, rojo. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Párate, párate. No te comprometas. No te vas a ir viendo. Por aquí te veo diario. Fíjate. No te vas a ir. Bueno, de terror viajar en las combis allá en la ciudad y en el Estado de México. Porque no sabes qué te va a tocar. Así es. Y bueno, pues le advirtió al conductor. No quiero esos pinches videos. Ahí fue lo que le dijo antes de bajar este hombre. Así que bueno, ojalá lo puedan localizar. Esto fue en la zona de Tellahualco. Tellahualco y con el disparo de arma al techo de la camioneta de transporte, el sujeto iba acompañado de una mujer, la güera esa que ven ustedes en pantalla. Y pues esto es cada día. Así es. Desafortunadamente, la mayoría de asaltos están ocurriendo ahí en el Estado de México. Y bueno, pues aquí otra imagen más y otro trabajo más para los cuerpos. Mucho cuidado cuando vean a una pareja que traen mochila y todo eso. Porque mira, lo más probable es que les vaya como en pedia. Te dejen sin calzones. Ahí en el transporte público. Así es. Vamos a continuar con más. Policías municipales de Nabolato, Sinaloa. Pasan saludando a sicarios de el CDS. ¡Ande! ¡Ande! ¿Qué compadre que andas haciendo? Esa es relaciones públicas muy buenas. Cada quien respeta su negocio, cada quien respeta su zona de trabajo. Y lo más que sucede es que se saludan. Pues ahí se ve el video que fue grabado este fin de semana. Se observa el momento en que un individuo no identificado, parado ahí en el malecón de Altata, pues es saludado portando un fusil, un Minimi, usa un chaleco antibalas con las letras FEA, dos radios portátiles, una carrillera de balas y este grupo armado es identificado como Fuerzas Especiales Avendaño, brazo armado de los chapitos del cártel de Sinaloa. Y bueno, pues ahí se ve que el patrullero, el policía municipal los conoce bien. ¿Pero será el saludo de miedo, de respeto? Pues ya no sabemos. O de colaboración, ¿no? Porque muchas veces es la colaboración y a veces los mismos halcones son los policías. Yo creo que mejor dejamos de comentar este tema, porque recordemos que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador no le gusta que a este grupo criminal... Porque son ciudadanos, así se le mencione. Pero fuera un periodista, toda la fuerza del Estado, hasta en Hacienda se empieza a hurgar. CUPIDOFES, clandestino en San Luis Potosí, termina en Batalla Campal. Vamos a ver el video. No sé por qué pusieron tan poquito video. Sí, la Batalla Campal duró más de una hora. Así es, estos hechos ocurrieron en la colonia General Martínez y trasciende que el enfrentamiento se prolongó durante una hora y las personas lesionadas informan que se trataba de jóvenes que posteriormente participaron en el CUPIDOFES y al sitio llegaron autoridades. Pero bueno, esta era una fiesta, una reunión clandestina. Más bien era COVID-Fest. Pues desafortunadamente, cuando mezclas el alcohol y todo, pues esto es lo que se da, ¿no? Lo que sucede y más en fin de semana que ya andan medios crudos. Así es. Vamos a la información del COVID en nuestro país al día de hoy. Hoy, 14 de febrero del año 2022, se registraron 7,831 nuevos contagios y se están reportando también 146 fallecimientos y los fallecimientos acumulados llegan ya oficialmente a 312,965 acumulados. En el estado de Veracruz la cosa va así, 158,253 casos negativos, 14,418 casos sospechosos, 157,301 casos confirmados y lamentablemente 15,458 veracruzanos han perdido la vida en esa terrible pandemia. Y yo no sé por qué se alebrezan, dice el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la exhibición de salario de Lore. Vamos a ver cómo lo dijo el día de hoy en la mañanera. No sé por qué se alebrezaron, se incomodaron tanto, porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Lórez de Mola. Imagínense, este, ¿cómo no dar a conocer esta información? Bueno, pues, este, ahí siento, pues me voy a atrever a hacer el comentario de que creo que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador se contradice un poquito, ¿verdad? Porque quiere que se transparente lo de una persona privada, sin embargo, hay muchas cosas que no se han transparentado en este gobierno. Lo que pasa es que, la verdad es que yo creo que el presidente todavía no entiende el tema de que hay una constitución mexicana que ampara a los particulares para el libre desarrollo de la personalidad y sus actividades que cada quien es libre de poder hacer y precisamente el Estado es el que está encargado de salvaguardar esos derechos de los ciudadanos, mientras que él es un ente público porque tiene un encargo público, por lo tanto, su familia también lo es, pero, pues, él no lo entiende de esa manera, él se está peleando de tú a tú, no sabe que ahorita está en el encargo del poder público y ahorita, pues, todos los reflectores están permitidos hacia él y es una obligación transparentarlo, ¿no? Así es, bueno, pues, él es un funcionario público y ¿qué puede ser? Así es, y un periodista, pues, está ejerciendo su libre derecho de obtener los ingresos de la mejor manera y tener la libre personalidad. Yo creo que estaba mejor la explicación del mantenido, flojo, que la mujer le paga todo, le compra todo, porque con esta explicación que están queriendo dar, involucran a empresas y ahí es donde... A otros particulares, pero aparte, lo chistoso es que la empresa donde trabaja se fundó el día de antier que dieron respuesta en Internet en Estados Unidos, no puedes engañar al sistema, no puedes dar un billete para que te pongan fecha de hace tres años, no, es la fecha de la fecha. Dice su hijo que trabaja como abogado en Estados Unidos. En esa compañía. Y resulta que en el registro de abogados, que allá es muy meticuloso, pues no aparece. No, no tiene el registro para poder ejercer como abogado allá. Y luego, así están las cosas. Pero esta realidad, así están las cosas. Bueno, Estados Unidos suspende importaciones de aguacate mexicano tras amenazas a un oficial. Así es, bueno, en Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones del aguacate desde el distrito mexicano de Michoacán, oeste, luego de que un inspector estadounidense recibiera amenazas, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, y el principal exportador de aguacate mexicano, estableció contacto este domingo con la embajada estadounidense en Ciudad de México para hallar una solución que permita reanudar las exportaciones según una nota de prensa del gobierno estatal. Bueno, en Michoacán, déjenme decirles que en lo que es el S de México es por sí solo el mayor productor mundial de aguacate, y 85% de su producción, se destina a Estados Unidos, sobre todo en estas fechas. Bueno, en que se disputan el Super Bowl del fútbol americano en el marco del cual se dispara el consumo del guacamole para ver el partido. ¿A quién no le gusta el guacamole, tan sabroso? ¿Quién sabe cuántos trailers se quedaron ahí en la frontera, pero no los dejaron cruzar, ya no les permitieron. Yo creo que lo van a tener que ir a tirar a algún lado, pero el aguacate ya no entra precisamente por esta amenaza a estos funcionarios americanos, ahí no se les puede amenazar. Pero fue una llamada que salió de un penal. De un penal, así es. Así es. Nada más. A propósito de esta información y que tanto nos gusta el guacamole, las cifras hablan de que los mexicanos comemos por ahí de ocho kilos y medio de aguacate al año por cada mexicano. Por persona. Vamos a la caricatura del día de hoy y tiene que ver con el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del periodista Carlos Lórez. Pues ahí se supone que ese que está ahí es el presidente todo verde de coraje transformado en un verdadero energúmeno corriendo entre las lápidas de tantos periodistas que han muerto violentamente y pues ahí va él correteando a Lórez. No fuera no fuera Ovidio. El chapito. Pues ahorita este fin de semana el hashtag Todos Somos Lórez fue lo que predominó este fin de semana y bueno pues habló Lórez de Mola del abuso del poder, este uso de los instrumentos del Estado para revelar información privada de venganza en contra del periodista que lo cuestionó y bueno pues toda toda la la sociedad mexicana pues se lanzó en contra del presidente López Obrador. Pues no todos eh no todos Bueno, los chairos no Los que están de acuerdo con él no, también hay que decirlo ¿verdad? Hay un amplio segmento de la población que dicen que está bien lo que hace el presidente Así es Así es Todavía aún Y bueno pues que vamos vamos a ver esas felicitaciones que envían por el quinto aniversario de la Mesa Roja Hola quiero felicitar al equipo de la Mesa Roja que se encuentra celebrando su quinto aniversario de transmisiones ininterrumpidas a Jesús Araujo y Toño del Valle como titulares y conductores del programa y a todos aquellos que hacen posible que llegue a nosotros a través de los medios digitales de parte de su amigo Alfonso Valdés les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos que haya muchos debates muchos análisis que nos sigan compartiendo información y manteniéndonos al día y que haya muchísimas transmisiones más les mando muchos saludos hola que tal amigos les saludos amigo Carlos el Cariocho esta noche se están cumpliendo cinco años de noticias mil ochocientos veinticinco días de mantenernos bien informados felicidades a los amigos de la Mesa Roja Chucho Araujo y Toño del Valle y que se cumplan muchos muchos años más gracias por mantenernos informados un saludo y un abrazo muy especial desde el puerto de Veracruz un saludo con mucho afecto para mis buenos amigos Antonio del Valle y Jesús Araujo hoy que celebran el primer lustro del mejor programa de noticias en Poza Rica la región y el estado la Mesa Roja deseándoles un sinfín de parabienes y que sigan con mucho éxito su amigo Carlos Cuevas les saluda Cristal Aparicio de Vero Beach Florida hoy hicieron mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo de la Mesa Roja por cumplir su quinto aniversario un abrazo fuerte a todos ustedes por su ardua labor y esa bella audiencia por su fiel sintonía a la Mesa Roja y no olviden seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter Cristal Aparicio abrazos muy buenas noches a todos nuestros seguidores de la Mesa Roja muchas felicidades a Jesús Araujo a Toño del Valle a Alan García y bueno también hombre a un servidor gracias gracias a todos ustedes porque llevamos cinco años cinco años ininterrumpidos así es la Mesa Roja cumple cinco años interrumpidos gracias a todos ustedes gracias al público quiero bailar conmigo quiero bailar conmigo oye Alan García no envió un video saludos 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 para todos ustedes que siguen esta transmisión de la Mesa Roja muy muy especialmente para el maestro Rafael Cardiño Hernández que está siguiendo nuestra transmisión Cristal Aparicio dice hoy este extiendo mis más sinceras felicitaciones de todo el equipo de la Mesa Roja por cumplir su quinto aniversario felicidades Jesús Araujo Antonio del Valle toca por hacer posible los éxitos alcanzados durante estos años entrega y dedicación muchas felicidades y saludos a Fernando Barrientos y feliz día de la amistad feliz aniversario pues ahí está Cristal Aparicio que es actriz internacional dice amigos buenas noches un fuerte abrazo a todos felicidades por un aniversario más por cuestiones de trabajo no pude estar ahí pero en alma y corazón estoy con ustedes ¿quién es? pues como quien el señor licenciado y periodista Alan García Zúñiga saludos Alan un abrazo Alan que pues no pudo estar alguien tiene que sacar la chamba alguien tiene que trabajar alguien tiene que hacer la cena oye mira saludos a Carlos Cuevas y a este a Pedro Luna que ahí están apareciendo precisamente las caricaturas que nos han dispuesto cada año cada vez que cumplimos un aniversario pues nos han mandado esas caricaturas ahí está la del segundo aniversario servidor el cuarto aniversario mira nada más Pedro ahí en medio pero ¿qué realizas? ¿y ahora? esa fue el primer año ah el primero pero ¿por qué nada más sale Toño y Alejandro? porque no te quería todavía no pero ahí se ve Jesús está así encima del pastel ustedes le embarraron el pastel mira aquí si sale Pedro también ahí sale bienvenidos a la mesa roja mira nada más que recuerdos cinco años ya de estar aquí y felicidades a la más importante que es la mesa roja la mesa roja así es saludos vamos a saludar a mi tía Lilia Ferral Mendoza gracias tía dice buenas noches felicidades sobrino para la licenciada Isabel Jiménez que está siguiendo la transmisión en Tihuatlán para Liz de la Rosa saludos fuerte abrazo para Rosa Ángel también nos ve allá en Orlando Florida para Oralia Briceño para María Inocencia Alpírez Isidro en Matamoros Tamaulipas Griselda Cárdenas Valdazo fuerte abrazo gris para Marta Lidia Jorge Galicia estás en Reynosa Tamaulipas Marta Lidia para Mario Alberto López Quiño saludos fuerte abrazo gracias por estar siguiendo la transmisión para mi cuñado el doctor Andrés Díaz para el licenciado Beto Almanza para el ingeniero Claudia Adriana Vera Díaz para Carla Vázquez Flores gracias por estar aquí en la mesa roja y tenemos más saludos con Fernando Barrientos Fernando Barrientos así es bueno pues besos y abrazos para Lupita Escobedo que nos está viendo para Yechi Yechi Martínez también para nos están viendo desde Orlando Florida también este besos y abrazos para Cristal Aparicio síganla ahí en CA Historia Mona ella está ofreciendo unos modelos de blusitas muy bonitos de donde nos estés viendo ella te los manda así que síganla ahí en el Facebook gracias nuestra actriz nuestra artista internacional que está la Aparicio gracias por sus felicitaciones también está Washington nos está viendo Eleonora este Yasmín Erika El Chino Raúl gracias por vernos hasta Chile Santiago de Chile también nos están viendo saludos también para Marisa Baltazar Maya María Erika Almazán Amores San Martín Patti Jiménez también nuestros amigos de los ricos tamales ahí en la esquila de la Díaz Mirón en las afueras de la Díaz Mirón en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines nuestro amigo Enrique Vargas gracias por estar viéndonos deliciosos nos dice que nos invita saliendo de aquí a los ricos tamales para ir a probar como ven nos vamos nos vamos saludos para primero vamos a pasar con Bob Esponja y ahí vamos vamos a ir con tope entonces pero primero y luego nos vamos y para acabarla nos vamos de ahí a los esquipes a los ricos esquipes de Laquito bueno saludos también para Patti Jiménez para Lipsep para Nancy González para Bianca Méndez Aida Zamacona Blas Cruz Blanco también para Romari para Fabiola Telles y bueno pues todas las personas que están Isela Hernández Alejandra del Ángel Rocío Santos Avi Morales Romario Reyes Reyes Bras Cruz Blanco Brenda Espinoza también de revista La Trayectoria para Enrique Barrientos que nos están viendo también hasta allá hasta el Estado de México para Luis Enrique para Danielita para Mireya y para Laureano también que nos está viendo allá en Chicontepec exactamente allá este en la comunidad de Chicontepec que se llama a ver cómo se llama ya no te acuerdas ya no me acuerdo cómo se llama y tu apuntador mi apuntador tampoco se acuerda se llama Pilagüimo la Jan Pilagüimo saludos Pilagüimo del Chicontepec y todas las personas que nos siguen gracias también para Marcela Consume Local Marcela Vicencio Galindo fuerte abrazo gracias por estar siguiendo esa transmisión pero vamos con más felicitaciones por este quinto aniversario de la Mesa Roja hola amigos de Es Noticia felicidades por el quinto aniversario del programa La Mesa Roja sobre todo quiero felicitar Antonio del Valle Toca y a Jesús Araujo por cinco años de un gran proyecto que tiene informado a toda la sociedad sobre temas de la región y del mundo entero que vengan muchos éxitos más de parte de Transformación Juvenil MX y su amigo Juan Pablo Gachur Ruiz les deseamos un muy feliz cinco aniversario hola que tal muy buenas tardes es un gusto para mí poder felicitar al noticiero La Mesa Roja por sus cinco años de transmisiones ininterrumpidas a través del grupo Es Noticia un abrazo muy grande que es conducido también por Antonio del Valle y Jesús Araujo muchas felicidades de parte de Colectivo Caná y de Casa Verde Eco Boutique hola que tal muy buenas tardes yo soy Marcela Vicencio y me encuentro en la página de Facebook como Marcela Consume Local y en esta ocasión quiero felicitar a Jesús Araujo y Antonio del Valle Toca por su programa La Mesa Roja a través del grupo Es Noticia muchas pero muchas felicidades por este quinto aniversario y no se les olvide Consuman Local Hola amigos de La Mesa Roja quiero felicitarlos por estos cinco años ininterrumpidos de trabajo de profesionalismo de dar la noticia en el preciso momento vaya un abrazo para mis amigos Toyo del Valle y Jesús Araujo los felicito los abrazo y les deseo mucho más éxito Es momento de ir a las policiacas de La Mesa Roja Estas son las policiacas de La Mesa Roja con información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hoy lunes 14 de febrero del año 2022 se reportaron en el estado de Veracruz cinco personas ejecutadas entre los días 10, 11, 12, 13 de febrero suman 21 los ejecutados en lo que va del mes de febrero en la entidad veracruzana el saldo rojo de la violencia en todo el país es de 91 ejecutados entre los días 4 y 5 de febrero suman en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador 110 mil cuatrocientos treinta y cinco muertos trailero atribilla a dos sujetos que intentaron asaltarlo en Apisaco Tlaxcala Guamantla pues presuntos ladrones murieron tras ser baleados por un trailero cuando intentaba robar el tractocamión que circulaba por la carretera Apisaco Guamantla a la altura del municipio de Jalostoc acudiendo paramédicos de Cruz Roja Mexicana ubicaron a dos masculinos que estaban sobre la cinta asfáltica ya sin signos vitales el chofer se encontraba estacionado en la zona de acotamiento lo sorprendieron pero logró repeler el asalto y alcanzó a disparar a los dos maleantes el chofer de la unidad ya se encuentra detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a fin de iniciar las investigaciones sobre estos hechos incendia en camioneta del hermano del exalcalde de Acayucan así es una camioneta de lujo Chevrolet Cheyenne color rojo fue incendiada por sujetos desconocidos la tarde del día de ayer en el centro de la ciudad la unidad se encontraba estacionada ahí exactamente enfrente al domicilio del conocido Acayucan Ramiro Condeda Escamilla y bueno a quien regularmente se le veía conduciéndola el incendio de la unidad solo dejó daños millonarios no reportándose alguna persona lesionada trasladan grave a jovencita baleada en Martínez de la Torre a Jalapa tras agravarse su estado de salud debido a un impacto por arma de fuego en la cara y que ocasionó la pérdida del ojo y graves lesiones tras ser agredida a balazos una jovencita fue trasladada de urgencia a la capital del estado como fue informado oportunamente por este medio informativo los violentos acontecimientos se suscitaron en la populosa colonia primero de mayo donde resultó herida por arma de fuego Berenice de 26 años de edad con domicilio en el sector Los Pinos en Martínez de la Torre poblano asesinó a su expareja y luego se suicidó sucedió en Álamo Veracruz así es se sabe que el hombre llegó en una camioneta a Francisco Zeta Mena en Puebla a un establecimiento de productos de limpieza en donde entró y disparó en contra de la encargada de nombre Irene de 42 años de edad y su expareja sentimental el presunto homicida identificado con el nombre de Marcos N se alejó del lugar en la misma camioneta al paso de unas horas se supo que el mismo hombre fue reportado como muerto y el hallazgo de su cuerpo se hizo en la comunidad denominada La Reforma en el municipio de Álamo Veracruz Irene era originaria de la comunidad de los planes en Francisco Zeta Mena en Puebla y desde hace varios meses pues ya enfrentaban presuntamente un conflicto sentimental arrojan cadáver encobijado en Guatzacoalcos así es esta tarde fue localizado un cuerpo de identidad desconocida en estado de putrefacción envuelto en cobijas de color blanco en un predio baldío detrás de una cantina de la colonia Puerto Esmeralda a un costado de la torre de transmisiones de telefonía y bueno las autoridades de la policía estatal arribaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área ese lugar balacera en el puerto de Veracruz dejó un muerto y un herido la mañana del día de hoy se registró una balacera en río medio 2 al norte del puerto de Veracruz de acuerdo con los primeros reportes al momento hay una persona sin vida quien falleció tras ser trasladada al hospital por parte de los paramédicos de la Cruz Roja además de otro más herido en la calle Necaxa esquina con camino real de dicha zona habitacional los reportes indican que la camioneta blindada Cherokee color branca donde circulaban las personas agredidas doblada a la calle en Necaxa cuando hombres armados bajaron de otros vehículos y empezaron a dispararles con armas presuntamente largas dejando cientos de casquillos percutidos sobre el pavimento hasta aquí hasta aquí las policiacas de la mesa roja mics eran endo ama в end muzyka Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, el premio Ola Veracruz se lo llevó, lo ganó. ¿Del periodista del año dos mil? Veintidós. Veintiuno. No, veintiuno. No, si estamos en el... Sí, veintidós. Veintiuno. Pues no andes presumiendo a tu amigo porque la Mesa Roja también obtuvo un premio, ¿verdad? Claro, también se la ganaron. Anda presumiendo nada más al Brody, digo, cuando la Mesa Roja... Eh, pues es que ya vamos primero, vamos por partes. Primero una cosa y luego la otra, ¿no? Dice Fer que trae para todos. Para todos hay de a poquito. Híjole. Oye, nada más que aquí el señor Toño, pues ya puso a chambear cuando estaban muy tranquilos. Todos, ¿cómo es posible? Todos estaban en paz. A ver, pero platícanos, Toño, porque tú eres el organizador de todo esto. ¿Vamos a tener pastel o no vamos a tener pastel? A ver, ¿cómo de que no? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer pastel o no se va a hacer? ¿Se va a hacer pastel o no se va a hacer? A ver, que pase el mariachi. Ah, no, el mariachi, no. Pásale. 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 Cuidado, va. El pastel. Mira nada más. Y dice la Mesa Roja, eh. Órale, mira, qué detalle. Cuando veamos. Señora Marlene, gracias. Ya sí, pásale. Ah, ya sí, bastante fantasma porque viene de verde. Ah. Pásale, pásale. Pero ahí se puede poner el otro suerte. Que se lo quite. No. Que se lo quite. Que se lo quite. Sí, que se lo quite. Que se lo quite. Sí, es que de verde. Que se lo quite, Yechi. Pues sí. Nuestra periodista que es el lengua de agua. ¿Cuánto tiempo tiene que no venía Jimena aquí con nosotros? Jimenita, hola. ¿Cómo estás? Jimenita. Hola. Muchas felicidades. ¿Cómo se llama la página? Jimena Kids. Ah, hay que seguirla, Jimena Kids ahí. En YouTube. En YouTube. Ah, felicidades. Ahí está. En YouTube vamos a ver a Jimenita, Jimena Kids. Y por ahí felicidades también a Toñito y a la señora Marlene porque ya viene un integrante más de la familia. La nueva. La nueva. Amanda. Amanda. Bienvenida, Amanda. Entonces, ¿ya cuántos meses? Es niña. Cinco y medio. Cinco y medio. Perfecto. Entonces. Cinco y medio ya. Ah, eso ya está rápido. Sí. Para que déjame. Pero en principios como que veía. Ponen mal a todas las señoras embarazadas. Sí. Ok. Híjole. Bueno, pues aquí está el pastel. La señora, la señora, la señora Marlene, sí. Y Jimenita, ahí las dos. A ver. Una. Por favor. Apartan. Una, dos. Dos y tres. Ahí está. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a todos ustedes porque gracias a todos ustedes seguimos en este programa y estaremos aquí hasta que ustedes les quieran. El pastel conmemorativo del quinto aniversario. Mira qué bonito. La mesa roja. Gracias a Juan Cachús. Juan Cachús. Ya pensé que es Juan Cachús. Miren qué bonito. No se me hagan de lado porque yo ahorita lo agarro ahí. Con una oblea impresa. La mesa roja. Sí. Muy bonito. Muchas gracias. Ahí está. Ya está muy rico. Saludos, Yechi. Ya tenemos. Gracias a todos ustedes. Gracias. Que nos visitan. Gracias. Hoy sí hay público en el estudio. Hoy sí hay invitados. A ver, me lo llevo. Pero no les pongas ahí porque los camarógrafos andan. No, hombre. Sí. Ya está. La maquillista ya queda. La maquillista y los camarógrafos andan medio hambrientos. Las otras. Hay que llenarse de contacto primero. Pues ya nada más agradecer a todos los que han permanecido en esta transmisión el día de hoy. Conmemorativa de este quinto aniversario de la mesa roja. Gracias a todos ustedes. Marta Lidia, Jorge y Alicia dice saludos a mis amigos de la mesa roja. Gracias, Marta Lidia. Hasta, ¿cómo se llama? Reynosa, Tamaulipas. Saludos hasta Reynosa, Tamaulipas. Reynosa, Tamaulipas. Hay que hacer el recorrido de las páginas porque... No quiere agua, no quiere. Jesús dice que me la como yo. Hay que... Yo voy a comer doble, dice. Hay que ver quiénes se nos están saludando. Le sirve para el azúcar. Bueno, le doy la mitad de un pedacito nada más para que vea como lo queremos. Mira, Rosa Ángel dice saludos a Fernando Barriento. Ah, gracias. Muchas gracias, Fer. Aquí estamos con las granitas exclusivas, sencillas, pero bonitas, dice Cristal Aparicio. Ah, Cristal Aparicio. Queremos pastel, pastel, pastel. Mira, Toño, aquí lo que me extrañó es que Cristal Aparicio no nos cantara algo por el aniversario de la mesa roja. No le pediste. Que nos lo mande mañana. Que rico está el pastel, ¿eh? Ah, pues vamos a probarlo. Prueba el pastel. A ver, vamos a ver. A ver el sabroso pastel. Miren, ahí está. Es de... Saludos a Juan Cachún. Es de qué? Delicia o cómo se llama? Oye, pero tenemos que darle la mordida, sí. La pastel de aquí. Ajá, ajá. La mordida. Oye, está rico, ¿eh? Marco Antonio Velázquez López, que está subiendo la transmisión. Lupita Zavala también, gracias. Oye, ¿qué número? ¿A quién más saludamos? Oye, pero ¿qué número le podemos llamar? Porque están bien ricos los pasteles, ¿eh? Está sabrosísimo. ¿Cómo se llama? La dulce vida. ¿Por dónde queda? La dulce vida. Solo por WhatsApp. Y él tiene 10 años de domicilio. Ah, la dulce vida. Ahí lo buscamos en las redes sociales, como la dulce vida. Sí. Perfecto. Entonces, hay que buscarlo ahí en las redes sociales. Ahora, en mi boda, voy a tener que contratarlo, ¿eh? O que le marquen al 188. ¿Este vas a casar? Este. Este es el número. ¿Ya? Ah, mira, ahí está. Este, es el 182-174-4899. Recomendado por la mesa roja. Por Toño del Valle. Por Jesús Arojo. Por un servidor. Por la señora Marlene. Por Yechi. Y por Jimenita. Y por todos, ¿eh? Está riquísimo. Saludos. Vamos a mandar los últimos saludos. Este, Cristal Aparicio. Historia C. Mona. Claudia Pérez. Ceci Salazar. Marco Antonio Salazar. Doris Aliet Rosa Salas. Elías Montiel. Javier Amador. Este, Gilda Maleni Ramírez. Yulia Escamilla. Tigresa TN. Estrella Méndez. Valentina Gómez. Victoria Najera. Lore Blanco. Alexa Lombardi. Airam Sur. Mey Hernández. Vía Hernández. Ari Cortés. Mauri Ramos. Linda Olivier. Magaña Castillo. Emiliano Reyes. Agustina Martínez. Nazario Jiménez. Betty Ram. Jaquelino Pérez. José Joaquín. Arturo Mateo. Margarita Hernández. Mar Escudero. Fanny Ramos. También para Fanny Martínez. Que nos ve hasta Monterrey. Ahí está. Fanny Martínez. Este, para Cristel Mateos. Ángeles Leticia Livni Cruz. Para Oscar Hernández. Luis Oscar Rodríguez. Luz Amareo. Anita Juárez. Liz Morales. Guillermo Velasco. David Alfonso. Para Damián Cortés. Soleil Mío. Saludos Soleil Mío. Para Estel Brody. Para Estel Brody. También para Laura Pacheco. Juana Cortés. Lupe Flores. Monce Hernández. Jerónima Isel. Claudia Rodríguez. Uri Castelán. Roberto Julio García. Belén Herrera. Paso Mecha Julio Cortés. Brenda Hernández. Lidia Salazar. Cecilia de la Cruz. Ruiz Jiménez. Patricia Olvero. Jesús Hernández. Esmeralda Netanyi. Eduardo Diego. Y también para Charito Ruiz. Y Lupita Calva. Bueno, pues sí. Ahora sí hubo muchos saludos, eh. Gracias a todos. Es que vino. Sí, a ver. Nos vino a levantar el rey. Ahí está. Para que. Ah, y Maleni Romero también. Saludos y a March Mendoza. Ahí está. Mira nada más. Es que esas caricaturas. Realmente esos cartones. Sí son memorables, eh. Claro. Mira nada más. La verdad que sí, eh. Qué guapos nos dibujaba este. No, hombre. Pusima. Pedro. Pedro. Mira nada más. Bien galanes. Y ya ni se diga Carlos Cuevas, mira. Hizo mecha. Mi mosca nunca se le olvida. Qué, qué, qué joya. A ver, mira nada más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Oye, ¿y si en ese también se ve? Pues es que siempre la trae ahí. Por eso. No lo olvidan. Por cierto, este. Toño del Valle. Siempre haciéndonos menos. Mira nosotros en qué tazas ahí están de la mesa. Pero mira él. Taza de lujo. Ah, para que vean. Para que me la andan regalando. Qué paso. Pero estoy más sentido yo porque mira, no me tocó reloj. Y por ahí alguien, no hombre, trae un reloj de primera. Alguien. Alguien. A ver, Toño. No digo quién. Y bolitas de esas rojitas bolitas también. Mira, le tocó. Ah. Pulserita. Para que no le hagan ojo al maestro. En la muñeca. Pero eso es para que no le hagan ojo al maestro. Mira. Yo ando de rojo, pero pues no me tocó pulsera ni reloj. Le hicieron su pulsera. Ni modo. Ni modo. ¿Qué le puedo hacer, ah? Pienes que no vienes, mano. No, yo sí vengo. Pero yo estoy con los camarógrafos. Ese reloj. Estoy detrás de cámaras. Lo rifó el señor del Valle en la posada que tuvimos. La del 18 de diciembre. Sí, pero es que yo estoy detrás de cámaras. Estoy con los camarógrafos. Pero te invitaron y no viniste. Pues ya ve. Pues yo estoy ahí con la maquillista que no me deja salir a cuadro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, así estamos llegando a este quinto aniversario de la Mesa Roja. Una gran satisfacción. Pues aquí seguiremos mientras el cuerpo aguante o los patrocinadores ya no nos sigan manteniendo, ¿verdad? A ver si no empieza el presidente a ventanearnos. Eso es el problema que nos vaya a aventar Hacienda. Pero el pulpo, ¿por qué nos tendría que balconear? El presidente, ah, tú dices municipal. Ajá. No, él no nos puede aventar Hacienda. No. Pues no. Hacienda Federal, al SAT, nomás nos lo puede aventar. O al presidente municipal de Coatzintla, ¿te refieres? También. No, tampoco nos puede aventar. Tampoco puede. No, pero aparte el presidente de México es el que sí trae en contra a los periodistas. Deja tú. Él. Pedro Cuitláguas García no canta mal las rancheras. Aguas, ¿eh? Y a veces lo que a la reportera... ¿Cómo la regañó? ¿Cómo le gritoneó? Pero no hubiera sido un reportero, porque ahí sí no se pone... Bueno, que fuera reportero y que fuera guapo. Ah, no, ya ahí ya es otra cosa. Ya, ya es otra cosa, ¿verdad? Pues gracias a todos ustedes, nos despedimos, estamos llegando a la parte final de la Mesa Roja del día de hoy. Gracias a todos ustedes por haber dado seguimiento a esta transmisión y más aún por compartirla con todos y cada uno de sus contactos de Facebook. Nos veremos la próxima aquí, en la Mesa Roja, se despide de ustedes, Fernando Barrientos, Fernando Barrientos. Así es, bueno, muchas gracias, maestro Araujo, Toño del Valle, y bueno, todos ustedes que están con nosotros aquí, a través de la Mesa Roja, tu reportero urbano, Fernando Barrientos. Fernando Barrientos se despide desde la zona norte del estado de Veracruz, en la Mesa Roja. ¿Te pueden seguir a través de qué redes sociales? Así es, a través de las redes sociales, nos puedes buscar ahí como Fer Barri, reportero urbano, o como reportero urbano FBI, a través del Facebook, y en nuestro canal de YouTube, Fer Barri, reportero urbano internacional. Línea telefónica 782-221-0108, para que nos hagas llegar tus denuncias, tus quejas, o bueno, algún reportaje, y nosotros vamos a asistir ahí para darle cobertura. Se despide de ustedes, Toño del Valle. Pues agradecerles que hayan estado con nosotros, y recordarles, como cada noche, el teléfono del WhatsApp, el 182-117-0082. Cualquier información, videofotografía, ahí nos la pueden enviar, y también si quieres ser parte del grupo de noticias, vía WhatsApp o vía Telegram, nos manda un mensaje con la palabra alta, y lo incluimos con mucho gusto. Si tenemos algo importante, tendremos alguna transmisión en vivo. Si no, nos vamos a ver aquí el día de mañana, o de pasado mañana, a las 8 de la noche, por Facebook Live en Es Noticia, recordándole que transmitimos de manera simultánea. A través de Notimex PR, Es Noticia Veracruz, Es Noticia México, Redes Sociales, Solo Noticias, La Mesa Roja, Hola Veracruz, Foro México, BMTV, Canal 12 de Álamo, Veracruz Multimedios, Gente Veracruzana, Estilos.com, Revista Libertad, Foro Poza Rica, La Mafia del Poder, Música de Notimex PR, y mi página de Antonio del Valle Toca. Y más tarde también nos encuentra en nuestros canales de Instagram y de YouTube, como Es Noticia. Que pase bonita noche, nos vemos el día de mañana. Gracias, yo le espero al rato, entre amigos, a través de Solo Noticias, y cuando vea los noticieros de las cadenas nacionales de televisión, podrá decir, de eso ya me informaron en La Mesa Roja. Gracias, yo le espero. Gracias, yo le espero.